Nos encontramos en Antoine Dental con William Tardy. ¿Qué tal, William? Muy bien, Carla. ¿Cómo estás? Muy contenta de estar aquí nuevamente. Recuerden que Antoine Dental Center es la clínica que se ha especializado por muchos años en proveer el mejor servicio al cliente y nos especializamos en todas las áreas de la salud dental. Recuerden, Antoine Dental, calidad. Confianza. Calidez. Cada día hay más comerciales de clínicas dentales nuevas promoviendo maravillas. Antoine Dental es la única clínica dental que le ha cumplido a miles de clientes por muchos años. La experiencia es invaluable. Queremos ayudarte a lograr la sonrisa que siempre has deseado. Antoine Dental es una clínica experta en ortodoncia con las mejores técnicas en frenos y los materiales de la más alta calidad. Bueno, y para seguir en este tema de los frenos, William, tú tienes todas las respuestas. A ver. Aquí decimos, además de los motivos de apariencia, ¿por qué es importante enderezar los dientes? Es muy importante tener los dientes derechos porque tiene mucho que ver sobre función, poder morder y masticar, y también salud, poder mantener saludable, cepillar bien y pasarse el hilo dental. Bueno, muy importante. Hay personas que dicen, yo ya soy un adulto, ¿tiene caso ponerme frenos ya a esta edad? Necesitan que leer el libro que escribió el Dr. Nazari, que nadie necesita viejo para tener la sonrisa de sus sueños, pero sí, vengan. Hay muchas personas de diferentes edades que tienen frenos porque ya quieren tener la sonrisa de sus sueños. Ok. ¿Y cómo convenzo a mis hijos de sentirse cómodos usando frenos? Pues ahorita, sobre padres, sabemos lo que es el mejor para sus hijos porque ya cuando crezcan y quieren tener esa oportunidad del trabajo, o novia, cualquier cosa, eso le afecta mucho a los niños. Entonces, es muy importante tener la sonrisa. Sí, también es algo importante hacerlo en el tiempo oportuno porque así la mayoría de los niños tienen frenos al mismo tiempo. Así es. Recuerden, Antoine Zenso ha sido una clínica que ha estado aquí en esta comunidad por muchos años sirviendo a los clientes de Houston. Así es. Antoine Zenso, calidad. Confianza. Calidez.